y con esto arrancamos la nota principal del día de hoy, a las reacciones de la llegada del compañero, del camarada Fernández Noroña, una de las primeras, Tony, ahí se tapa la cara de ese AMPA, de ese representante del AMPA del periodismo, ahí lo tienen, bueno, el señor Joaquín López de Origa dice, demencial, ojo con esto, yo no sé si Joaquín no se entera de quién es hoy, de quién ha sido Fernández Noroña, bueno, dice el señor Joaquín López de Origa, demencial, Gerardo Fernández Noroña será el próximo presidente del Senado de la República, insisto, Joaquín López de Origa no se entera, no ha sabido la trayectoria de lucha, sí, por supuesto, de acompañamiento que le ha dado a las fuerzas progresistas a la izquierda, el camarada y por supuesto la contribución del senador, hoy camarada presidente, Fernández Noroña, demencial, dice López de Origa, ya quisiera yo haberlo visto en un debate como el que tiene con Pepe Cárdenas, el camarada Fernández Noroña, ya quisiera verlo yo, que lo hubiera invitado a un espacio, Joaquín López de Origa, porque la verdad es que reparte medicina inclusive entre los voceros del AMPA, del periodismo, fue demencial, así lo dice López de Origa, y es que lo que parece ser, o parecía hasta hace unos minutos, es que nadie sabía que así se darían las cosas, hay quienes dicen, ojo, este es de una buena fuente, hay quienes dicen que el postulado para la presidencia de la mesa directiva era el camarada Nacho Mier, quien es coordinador del grupo parlamentario de los diputados, de las diputadas de Morena, aún en el Congreso de la Unión, y, bueno, pues todo parece indicar que los senadores, en su libertad, en su autonomía, en su capacidad de elegir, en una votación, eligieron al camarada Fernández Noroña, quien a la llegada del espacio donde se dio esta plenaria, pues no se había enterado que él era, pues uno de los candidatos a ocupar la presidencia del Senado de la República, así lo dijo. Bueno, pues ya, sí se lo adelantaron, no tengo comentarios, dice el camarada Senador, no tengo comentarios, y luego, bueno, pues tuvimos acceso a este video, a ver si le podemos subir el audio a mi Tony, porque también, como no están las cámaras ahí de subjetivo, de El Soberano grabando, ya saben, nosotros siempre traemos el Full HD, 4K, sonido premium para ustedes, pero en esta ocasión, pues obviamente era una reunión cerrada, por eso, por eso, tenemos esta imagen que nos filtró una senadora, la senadora de Tamaulipas, nos manda el video, y así, así agradeció Fernández Noroña a sus compañeros por el nombramiento que le dieron como presidente del Senado de la República. Es un altísimo honor, teniendo compañeras y compañeros tan destacados, con trayectorias tan fuertes, con experiencia política tan sólida, para mí es motivo de una honra muy grande, que por una mi vida hayan decidido que yo encabezé la mesa directiva del Senado, de corazón, se los agradezco mucho, cuenta conmigo, como lo dijo mi compañero, nuestro líder, Adán Augusto López Hernández, coronador de la Nación. ¡Bravo! Es un altísimo honor, teniendo compañeras y compañeros tan destacados, con trayectorias tan fuertes, con experiencia política tan sólida, para mí es motivo de una honra. Bueno, pues ahí, ahí tienen lo dicho, y yo les tengo información de último momento, a ver si mi querido Tony nos puede regalar una captura de pantalla de esto que ya circula en redes, esto que circula en redes, un poco también hay que decirlo, pues burlándose de los opositores que no han soltado a el camarada Fernández Noroña, pero que también, bueno, es una extraordinaria noticia, porque al parecer el nombramiento del camarada senador Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva del Senado de la República es, por supuesto, un factor de estabilidad macroeconómica y ha generado, por supuesto, la disminución del dólar frente al peso, ahí lo tienen, pues sí, hay que celebrar el nombramiento del camarada Noroña, ha provocado que el dólar pase de 20 pesos a 19,49, enhorabuena, enhorabuena, este factor de estabilidad política y macroeconómica, pues se ve reflejada también en la moneda, y avancemos, porque así agradeció el senador Fernández Noroña, ustedes lo pudieron ver y escuchar, y yo desde aquí, a ver, Tony, si me puedes nada más ahí poner en ese momento, en ese momento a un costado del presidente del Senado, de una de sus protestas, en esta imagen que estamos por proyectarles, va el top 5, va el top 5 de los mejores momentos del senador Noroña, y yo desde aquí, yo desde este espacio, desde su objetivo, quiero hacerle, de verdad, nada más ahí que nos ayude, Tony, sí, ya dale, muy bien, ahí tienen, van a ver ustedes, hicimos un recuento de los mejores momentos del senador, del presidente Fernández Noroña, a ver si me puedes poner en grande, Tony, este, no te preocupes, estamos produciendo el programa en vivo, ¿por qué? Porque es un día, sin duda, histórico, estamos, tal vez, estamos tal vez en un momento donde la historia le hace justicia a quienes han luchado desde tiempos inmemoriales, con o sin cargo, con o sin fuero, en las calles, en los pueblos, en las colonias, en los barrios, bueno, yo sí celebro que Fernández Noroña llegue a la presidencia del senado, porque en el video que estamos a punto de proyectarles, vamos a mostrarles las imágenes de cómo en una protesta civil, de la sociedad civil de adeveras, y no de las financiadas por Claudio X, bueno, pues estamos a punto de ver un video donde el hoy presidente del senado, hace unos años, se protestaba, protestaba fuera del senado de la república, y lo patearon, lo jalonearon, lo empujaron, lo maltrataron, así trataban al diputado Fernández Noroña, hoy senador electo, hoy, pues sí, con ungido por el grupo parlamentario mayoritario en el senado de la república, como presidente de la mesa directiva del mismo, así como lo trataron a las afueras del senado de la república, del PRI, del PAN y del PRD, hoy regresa Fernández Noroña por la puerta grande, por la puerta mayor del senado de la república, no para ser un senador necesariamente de a pie, para ser el presidente, el representante de uno de los órganos del estado mexicano, por supuesto, en esta división de poderes, pues bueno, el senador de la república integra uno de los, por supuesto, de los poderes de la unión, y también hay que decirlo, si el plan C no llegase a aprobarse, que es muy complicado que eso sucediese, pero pongámonos en ese escenario, donde el plan C no se acomoda, no se logra en los votos de las cámaras de diputados y senadores, particularmente es el senado el que se encarga de designar a las y los ministros de la suprema corte, lo mismo con los consejeros del INAI, lo mismo con los magistrados del tribunal electoral del poder judicial de la federación, vaya poder el que recibe el camarada Fernández Noroña, no solo es la representación del Estado mexicano en eventos internacionales, la recepción de Estado que se le da a príncipes, reyes, primeros ministros, presidentes, no, 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 es un gran cargo y es yo diría hasta justicia poética, histórica, es el karma, es la congruencia, es el pueblo de México el que hoy le da a Noroña este cargo también merecido, enhorabuena y recordemos entonces cómo es que trataron en su momento allá a las afueras del Senado de la República en reforma, ahí en frentito del Metrobús, así golpearon, así vapulearon, así jalonearon, así maltrataron al hoy presidente del Senado de la República. del Senado ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el mapa de México en 1830 que no quieren que pase la gente, que no pase el petróleo, que no pase la energía eléctrica, que no pase miles de millones de dólares, no me estoy recibiendo, me están empujando, que no me toquen. Eso fue lo que ocurrió en la Torre Trump cuando el presidente Trump, ya a punto de ser electo, cuando fue invitado a los pinos por el vendido, él sí, de Enrique Peña Nieto. Bueno, esa fue la manifestación del camarada Fernández Noroña y les decía, bueno, ustedes quieren construir un muro, va, es más, México lo paga, pero que sea de Texas hasta California, porque ustedes se robaron la mitad del territorio nacional. Bueno, y eso fue en la presidencia de Peña Nieto, ya en los últimos días de Enrique Peña Nieto en su último informe, por supuesto que Noroña, no sé, iba a dejar intimidar, intimidar, aún cuando tuviéramos la megamayoría en la Cámara de Diputados, y iba a intentar, por supuesto, entrar al último show que no informe de Enrique Peña Nieto, y así le fue. No me dejen, no me toquen. ¡Muy mal, porfirio! ¡Muy mal, porfirio! Mira cómo están violentando el fuero constitucional. ¡Qué pasa en Noroña! ¡Qué pasa en Noroña! ¡Qué pasa en Noroña también! ¡Eres una gente! ¡Muy mal los dos! ¡ works! ¡Qué pasa en Oroña! ¡El diputado electo! ¡Qué pasa en Oroña! ¡El diputado electo! ¡Martín! ¡Qué pasa en Oroña! ¡Así no lo impediremos! ¡Dejen de quitarme! ¡Dejen de empujarme! ¡Dejen de empañarme! Me parece muy grave que dos compañeros de lucha acarren de ingresar por la puerta central de Palacio Nacional para un remedio de informe. Los dos vieron la agresión a mi persona, a un compañero y a un diputado federal. ¡Me ofende profundamente! Bueno, pues ahí está Fernández Noroña en el intento que hizo, por último, por entrar al último informe de gobierno de Enrique Peñeto, que era un show, el que se montaba en Palacio Nacional, eso no era informe. Y luego, por supuesto, ¿cómo olvidar que el hoy presidente del Senado de la República fue tal vez el único valiente diputado que hizo de García Luna? Pues bueno, lo señaló, lo emplazó, lo descalificó, porque tenía información, tenía fuentes, tenía datos, tenía pruebas. Y así le metía sus chingas a el hoy convicto por narcotráfico, asociación delictiva, entre otros cargos, el supersecretario de Felipe Calderón. Así, así le ponía sus chingas. Los invito a que juntos, con una visión de Estado, continuemos en la transformación del modelo de seguridad pública que esta gran nación merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Sí, diputado, dígame. El artículo 107 dice no podrá llamarse al orden al orador que critique o censura a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones. Pero en caso de injurias o calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión. El secretario del Gobierno de Facto tiene oportunidad en la sesión desmentir que es un asesino que sostengo con toda responsabilidad y remito al diccionario de la Real Academia Española para ver lo que es un asesino, lo cual sostengo que es. Y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Le pido que mantengamos la calma. Ningún acto, ningún acto de cobardía. Así sostenía, así le metía la refriega al hoy convicto Genaro García Luna. Y bueno, tal vez, porque conozco la materia, porque me gusta el derecho electoral, porque trabajé, sí, ustedes lo saben, en la representación de Morena ante el INE como coordinador de comunicación social y esa comparecencia me tocó verla en primera fila. De hecho, yo estaba en el INE cuando emplazaron a Lorenzo de que tenía que ir a rendir cuentas. Histórico, la primera vez que Lencho Córdoba le rendía cuentas a la representación de la soberanía del pueblo de México. Vean qué friega, refriega le metió Fernández Noroña a Lencho Córdoba. El ciudadano no vio las intervenciones majaderas de los gobernadores de la oposición apoyando a los candidatos de la coalición conservadora. Es de una arrogancia. Permítame, diputado. Es de una arrogancia. Permítame, diputado, permítame, por favor. Nuevamente, diputadas y diputados, las expresiones desde tribuna tienen una razón lógica, pero cuando exceden el volumen e impiden que el orador continúe, yo les voy a insistir en que guarden la compostura todas y todos para que pueda culminar con su exposición el diputado Gerardo Fernández Noroña. Continúe, diputado, por favor. Paniaguados, no sean masoquistas, les toca la semana entrante. Tengan paciencia. La semana que entra los atiendo, toda la semana. No mames, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que a ver, güey, había un no mames. No te voy a mentir. Te lo voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Yo, jefe granación chichimenca, vengo guanajuato. Yo decirte a ti, diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. No mames. Cuando te estoy diciendo esto, no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames. Vio mucho llanero solitario con eso de toro, cabrón, no mames. Son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud racista, clasista, majadera, infame, inaceptable para un funcionario de la república. Es de una desvergüenza inaudita, de una arrogancia absoluta y de una provocación inaceptable. Por eso he pedido juicio político contra Lorenzo Córdoba, concluye, concluye, diputado. Ciro Murayama, concluyo. Debe ser muy duro no llenar las expectativas, debe ser muy duro. Larga vida, Arnaldo Córdoba. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Bueno, pues, ese es el legado de Fernández Noroña y veo muy activo el chat de esta transmisión en vivo y quiero referirme a ustedes pidiéndole a nuestro jefe de información, el camarada Carlos Centeno, que si hay alguna actualización nos la comparta porque entiendo que sí tenemos, estimado Tony, un alcance donde, bueno, hay una respuesta de la señora Lili Tellez. Lili Tellez ya reaccionó, ya reaccionó a la investidura de Fernández Noroña y antes de terminar voy a lanzar un editorial para las personas, es decir, una reflexión de un servidor sobre el nombramiento de Fernández Noroña como senador, presidente de la Cámara Alta porque, bueno, insisto, es importantísimo no dejar pasar este momento. La senadora Lili Tellez ya reaccionó, entiendo que había, no creo que no te lo envíe, estimado Tony, Noroña dice que no se va a encorbatar una vez que asuma como presidente de la mesa directiva y yo quiero agradecerle a este Tito y compañía quien nos manda un super chat y dice, yo tengo la dicha de, desde iChat de radicar aquí, yo tengo la dicha de radicar aquí en California le digo máximo you are the best muchísimas gracias estimado Tito y compañía viene el video de Lili Tellez estamos por despedirnos porque hoy les tengo dos noticias interesantes dos informaciones que compartirles está me dice Tony cuando tengamos la reacción de Lili Tellez al nombramiento de Fernández Noroña quien ha sido una de las principales acosadoras de el senador Fernández Noroña le ha llamado changoleón le ha ofendido le ha agraviado lo ha señalado y vamos en lo que tiene Tony a hacer una reflexión un primer editorial decirles a ustedes que podrán o no a ver Tony échame esta cámara échame esta cámara de acá podrán ustedes sí o no querer compartir digamos disfrutar los momentos las formas los dichos del compañero Fernández Noroña su servidor personalmente particularmente no comparte en algunos momentos las formas o los dichos del camarado del camarada Fernández Noroña sin embargo bueno su trayectoria es innegable su lucha su lucha sus protestas era tal vez cuando perdimos en el 2006 cuando perdimos en el 2012 una de las voces más notables que prendían sí por supuesto la llama de la esperanza en que algún día México iba a cambiar bueno no podemos negar y no podríamos regatearle esa trayectoria al compañero Fernández Noroña insisto yo no necesariamente soy este un noronista como dicen aquí en el chat tampoco por supuesto alabo o aplaudo todo lo que hace o dice cuestionado por ejemplo el que se hubiese con una convicción muy férrea decidido llamarle presidente a una mujer que es presidenta bueno rectifica y ahora presidenta pero esto es así yo soy subjetivo solo cuando se trata del presidente de la república y de la compañera Claudia Sheinbaum y en el caso de Fernández Noroña estoy siendo sumamente objetivo este es un trabajo de remembranza periodística de lo que hizo el compañero Fernández Noroña es periodísticamente relevante si es algo que interesa a las personas que nos ven y que nos escuchan vean el chat es algo que tenemos que recordar para saber de donde venimos yo creo que si entonces a mis seguidores que no necesariamente son noroñistas y a las personas que nos ven hoy completamente en vivo les puedo siempre afirmar que mientras no sea no se trate de la doctora Sheinbaum o del presidente de la república López Obrador ahí soy subjetivo pero el resto de las camaradas de los compañeros quien haga o arruine por supuesto el avance de la transformación con un acto de corrupción con un acto de deshonestidad con algo que manche la reputación del presidente López Obrador de la doctora Sheinbaum Pardo de lo logrado hasta este momento aquí lo denunciaremos y honor a quien honor merece por supuesto el compañero insisto Fernández Noroña pueden ustedes no algunos de ustedes no estar de acuerdo con lo dicho con los hechos con las formas del compañero Fernández pero la verdad es que su trayectoria es tal vez inigualable por supuesto cada quien en su merecida medianía en su merecido nivel en su medianía en su justa dimensión en su justa posición entonces bueno yo les agradezco muchísimo a las personas que siguen conectadas en vivo vamos con la reacción de la compañera de la ex compañera de bancada Lili Tellez ella también fue senadora de Morena se traicionó al pueblo se fue al pan y hoy llega al senado porque bueno se reelige como senadora pluri yo les pido por favor a las personas que me ven y que me escuchan que si es la primera vez que nos están viendo bueno se suscriban a esta cuenta informativa porque así como podemos por supuesto señalar y poner sobre la mesa los argumentos los datos los hechos que respaldan el hoy nombramiento del camarada senador Fernández Noroña bueno también vamos a criticar cuando tengamos que criticar cuando tengamos que señalar cuando tengamos que por supuesto investigar a alguien que atente contra la transformación no digo que sea Noroña simplemente digo que aquí aquí hacemos trabajo periodístico trabajo periodístico ya de veras vamos a las calles investigamos minamos información tenemos fuentes entre otras cuestiones no solo reproducimos los videos que son noticia no 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 nosotros hacemos hacemos noticia entonces les invito a que se suscriban eso por un lado vamos estimado Tony con la reacción de Lili Tellez un lugar prepotente grosera amigo de Maduro el perfil exactamente que es la encarnación de lo contrario a la decencia va a presidir el senado es un simple pandillero hablador mentiroso grosero que representa muy bien a Morena eso es Morena Morena es Fernández Noroña los felicito por la congruencia pero yo lo voy a tener en la mira y le voy a hacer la vida de cuadritos por las vulgaridades las groserías y la prepotencia lo voy a hacer en defensa del senado así que se prepare porque no la va a tener fácil ahora resulta que el grosero es el que va a llamar al orden esto es vergonzoso pero eso es Morena prepotencia vulgaridad grosería falta de institucionalismo eso es Morena cercanía con Maduro además el Congreso de manera integrado de manera integrada a las cámaras senadoras por favor bueno pues primero habrá que ver si Lili Tellez llega al senado porque está denunciada en una de esas senadora Lili se queda con las ganas porque al menos lo que sí le reconozco a Lili Tellez en este en esta primera reacción de la llegada de Fernández de Noronha y aquí una crítica para los que critican a Noronha es que sin duda tendremos que ver a un camarada presidente del Senado de la República más mesurado más digamos pues no sé si vamos a decirle va a tener que bajarle a las revoluciones porque la presidencia de la mesa directiva exige imparcialidad objetividad y por supuesto garantizar que todas las voces se escuchen entonces va a ser un reto interesante va a ser un reto importante para pues sí el presidente del Senado el hoy electo presidente del Senado Fernández Noronha y tenemos las imágenes tenemos las imágenes de la camarada de la compañera de la insisto madrina la madrina de este espacio la compañera senadora del Estado de Baja California Julieta Ramírez Padilla quien es la madrina de este espacio quien es por supuesto quien llega a la Secretaría de la Mesa Directiva quien acompañará a Noronha en su primer año de mandato y ya hemos explicado aquí cuáles son las grandes encomiendas que tiene un presidente de la Mesa y también bueno quien tendrá por supuesto la camarada Julieta Ramírez pues una encomienda importante de recibir las comunicaciones firmar los envíos de las reformas aprobadas aceptadas al diario oficial de la Federación pues desde acá desde acá una gran felicitación a la camarada a la madrina a la más chingona del Senado de la República yo desde este momento lo digo yo creo que ella va a ser la mejor senadora que tenga esa legislatura y a las pruebas nos nos remitimos bueno pues a reserva de que haya una información adicional quiero decirles que el día de hoy su servidor tiene que ir tiene que ir a recoger su acreditación como periodista porque el día de mañana estaremos en la conferencia matutina del presidente López Obrador era el anuncio que les quería hacer mañana estaremos en la conferencia del presidente López Obrador en la inauguración del encuentro intercontinental de comunicadores independientes estaremos ahí para llevarles la noticia de primera mano ver cómo se vive quiénes acuden quiénes no ya veíamos algunas dificultades para poder recoger las acreditaciones por eso les pido que se suscriban en esta cuenta informativa de Subjetivo de El Soberano si nos están viendo completamente en vivo no nos conocían o no nos seguían bueno es un buen momento para así para así hacerlo síganos insisto porque el día de mañana estaremos transmitiendo sí por qué no en vivo desde allá estaremos dándole cobertura a lo que ocurre en este encuentro intercontinental les agradezco muchísimo a nombre de las personas que hacemos Subjetivo en vivo porque por supuesto es importante para nosotros el poder estar a tiempo nos cierran a las cuatro la ventanilla y no queremos que nos vayan a dejar fuera y estoy haciendo rápidamente una un scouting porque también se dio el nombramiento de Ifigenia Martínez como presidenta de la Cámara de Diputados con lo que ya están digamos hemos puesto todos los cargos altos de alta relevancia no digo que un cargo sea menor que otro simplemente son los más visibles y pues será será la compañera Ifigenia vamos a ver si tenemos las imágenes por ahí porque la compañera Ifigenia Martínez fue insisto electa por la bancada mayoritaria del Senado de la Cámara de Diputados así lo di a conocer el coordinador del Grupo Parlamentario Ricardo Monreal quien este bueno es insisto una periodista una historiadora una política de amplio de larga trayectoria que este así 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 lo dijo el Senador de la República con esto nos vamos a despedir porque insisto tenemos que ir a Palacio Nacional de aquí nos vamos a Palacio Nacional a recoger nuestra acreditación nos vemos el día de mañana el día 29 de agosto nos han citado para este encuentro intercontinental de comunicadores independientes a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana válgame Dios por supuesto que será una jornada muy pero muy larga y por eso les pedimos que se reporten con su like déjenos saber que nuestro trabajo periodístico periodístico les gusta les agrada y pues bueno si ustedes no nos conocían y es la primera vez que nos ven y que nos escuchan pueden esperar de nosotros objetividad información fuentes datos hechos pruebas siempre siempre con pruebas y solo somos objetivo cuando se trata del licenciado López Obrador y de la doctora Claudia Schindman porque para comunicadores tibios buena hunditas de esos que hoy este celebran al presidente y mañana lo apuñalan por vistas por superchats por etiquetas esos que si se venden a lampa del periodismo y le hacen el juego a la derecha cuando de recaudar se trata bueno nosotros no somos de esa calaña nosotros somos subjetivo siempre estamos al servicio de la transformación por supuesto del presidente de la república licenciado andrés manuel lópez obrador el mejor presidente que ha tenido el siglo 21 y de la mejor presidenta que tendrá el mundo entero con la llegada de la doctora shane va un pardo a la presidencia de la república nos despedimos con los dichos de ricardo monreal quien pues bueno ya informa que será ifigenia martínez quien será la presidenta de la cámara de diputados y solo para que tengan ustedes los nombres ahí es ifigenia martínez presidenta de la cámara de diputados el senador fernández noroña presidente del senado de la república en la cámara de diputados el coordinador será ricardo monreal y en la de senadores será el camarada adán augusto lópez hernández que acompañarán por supuesto en su toma de protesta quien le entregue la banda presidencial a la compañera a la presidenta disculpen la falta de respeto a la presidenta electa la doctora shane bomb pardo de quien por supuesto estamos muy felices ya falta menos para que sea investida como presidenta de mexico a nombre de los que hacemos subjetivo en vivo de tony en los controles de romo en los controles también a la distancia me dicen de un servidor muchas gracias que tengan buen provecho nos vemos el día de mañana ya logramos en esta primera etapa el consenso de que la presidenta de la mesa directiva por unanimidad sea ifigenia martínez también se logró que el vice coordinador sea alfonso ramírez huella el vocero arturo ávila y el coordinador operativo pedro ases esas son las que logramos consenso que logramos que logramos que logramos que logramos